Top 6. Jared Leto volverá a interpretar al Joker, no les importan las críticas. Mis amigas, mis amigos, el actor Jared Leto se prepara para volver a interpretar al Joker, a pesar de las críticas que le trajo su papel en la película Escuadrón Suicida. El actor y músico retomará su papel como el villano icónico de DC en la próxima versión de Zack Snyder de la película La Liga de la Justicia del 2017. Originalmente Jack Snyder estaba a cargo de la película La Liga de la Justicia, pero tras diversos problemas dejó la postproducción y Joss Whedon se hizo cargo de completarla. Según varios medios estadounidenses como The Hollywood Reporter y Deadline, Warner Bros. le dio luz verde al proyecto de Zack Snyder a principios de este año y ya se están filmando imágenes adicionales para el corte. De esta forma Jared Leto se unirá a los actores Ben Affleck, Ray Fisher y Amber Heard, quienes estarán de regreso como Batman, Cyborg y Mera respectivamente. Se espera que este nuevo proyecto se estrenará el próximo año como una miniserie de cuatro episodios en HBO Max. La noticia del regreso de Jared Leto como Joker ha causado sorpresa, puesto que no apareció en la Liga de la Justicia de 2017 y su actuación como Joker en Escuadrón Suicida del 2016 no fue muy bien recibida por los fans de DC. Muchos fanáticos expresaron su decepción sobre su actuación, ya que la tildaron como demasiado exagerada. El trabajo de Jared Leto también recibió muchas comparaciones con la versión del personaje que Heath Ledger ofreció en El Caballero de la Noche, la cual fue muy aclamada y le valió un Oscar póstumo. Por otro lado, la reciente actuación de Joaquin Phoenix como el Joker en la película de Todd Phillips ha sido calificada como excepcional y le hizo merecedor a un Oscar a Mejor Actor. Jared Leto aseguró que para él era una cosa importante interpretar al personaje. En su momento, la crítica fue muy dura con la cinta que fue calificada como la peor película del año. Otros de los aspectos que fueron criticados fue que la mayor parte de las apariciones del Joker de Leto fueron eliminadas de la versión final de la película. Incluso el actor se expresó al respecto y se dijo que estaba molesto porque gran parte de su actuación fue borrada. Jared Leto lo dijo así, Puse tanto en el personaje en cada escena que probablemente se eliminaron para filtrar toda esa locura, pero creo que hay suficiente material filmado como para hacer una película en solitario del Joker, dijo en una entrevista con la BBC. Jared Leto aparentemente fue eliminado de la franquicia en Beards of Prey, aunque expresó su deseo de regresar al universo DC. Y ahora lo veremos volver como el Joker. Y bien, ¿crees que Jared Leto en esta segunda oportunidad como el Joker sí le gustará al público? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para estar al día con las notas más interesantes del mundo y las mayores tendencias. De corazón, muchas gracias por seguir la fanpage de Top 6. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.